¡Sian todos bienvenidos! ¡Prepárense a ganar mucho dinero con nuestros emocionantes juegos! Les saluda Marjorie hoy domingo 10 de noviembre de 2013, pero ¿qué les parece si iniciamos con nuestro juego de pega 3? Rápidamente seleccionamos el primer número ganador para esta emocionante noche y este es... El 79, el segundo número es el 01, el tercer y último número ganador es el 82, nuevamente los números ganadores de pega 3, 7901 y 82. ¡Felicidades! ¡Sian aquí los observadores externos para dar fe, legalidad y transparencia de cada uno de nuestros juegos! Y soñadores prepárense porque hablaremos de sus sueños, una realidad con la diaria, muchísima suerte porque el primer dígito seleccionado es... ¡Atentos! Es el 4, segundo dígito. Es el 0, número ganador de la diaria en esta noche, es el 40 con su símbolo de sueño cielo en el cuadro del cuerpo, representado por el hombro derecho, otros números que le relacionan 97 y 99. ¡Felicidades! La diaria sueña y gana. Y ahora todos listos porque vamos a multiplicar 4 mil veces su inversión con premiados, así que suerte porque conocemos el primer número ganador y su primer dígito. ¡Atentos! Porque este es el 3, segundo dígito. ¡Suerte! Es el 3, primer número premiado 33. A continuación el segundo número ganador, primer dígito. ¡Cero! Segundo dígito. ¡Suerte! Es el 1, segundo número premiado 01. Amigos, y les informo que anoche no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo que para este miércoles 3 millones de lempiras esperan por usted. Recuerda que en cualquier momento, Loto con sus juegos, te cambia la vida. Que tengan todos una feliz noche.